y nuestro camarógrafo Juan Carlos Vera fueron atacados por matones cuando cubrían una protesta de un grupo de víctimas de estafa. Si no me doy cuenta, de lleno me tira y me desfigura la cara. Un nuevo capítulo de violencia se escribe en el estudio de Rodolfo Orellana Rengifo. Esta vez periodistas de Panamericana Televisión fueron atacados por un grupo de matones contratados por Orellana y compañía, luego que Panorama revelara que detrás del estudio se escondería una organización delictiva dedicada al tráfico de terrenos y lavado de activos. Estos son los rostros de quienes no tienen reparos en agredir a la prensa. Todo transcurrió cuando los periodistas cubrían un plantón pacífico encabezado por los agraviados de esta mafia que exigían justicia frente al estudio en San Borja. ¡Abajo la corrupción, compañero! ¡Abajo la corrupción! ¡Afuera los corruptos! ¡Afuera los corruptos! ¡Afuera los corruptos! ¡Afuera los corruptos! De pronto los matones se arremetieron contra los manifestantes usando palos, piedras y lo que encontraron a su paso. Los agentes intentaron repeler el enfrentamiento con bombas lacrimógenas. Minutos después, estas salvajes mujeres se abalanzan contra el camarógrafo de Panorama, Juan Carlos Berachán. ¡Fíjale, fíjale, fíjale! Y veo una señora que viene al lado mío y viene con una piedra a tirarme la piedra, ¿no? Y eso que yo reacciono porque estaba grabando y veo, ¿no? Que viene una persona así y levanto el pie para amortiguarle a ella, ¿no? Porque si no, de lleno me da y me tiran en el rostro, me desfigura, pues. ¿Qué tal, tu mamá? 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 La visión también podría... Visión, claro, me corta la visión, ¿no? El reportero de 24 horas, Renzo Santana y la redactora Carolina Caicho, tampoco se libraron del cobarde ataque. Jorge Castañeda y yo estábamos rodeados de policías y ellos emprenden contra nosotros y nos agreden. ¿Qué tal, tu mamá? 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 ¿Por qué firma? ¿Por qué firma? ¿Por qué firma? Previamente ya habían tirado piedras contra nosotros, no nos había caído ninguna. Una de ellas intentó también amedrentarme con un palo enorme que tenía en sus manos y pues intentó también quitarme la cámara. Y si queda alguna duda de la relación entre estas forajidas mujeres y el estudio Orellana, entonces, ¿qué hace una de las agresoras ingresando al estudio como Pedro por su casa? Las denuncias se refutan con pruebas, no con matones ni con violencia. ¿Y hasta cuándo las sociedades de protección a los periodistas van a quedarse callados? ¿Hasta cuándo el Poder Judicial va a hacer caso omiso de esta denuncia concreta, indisputable, que salió en Panorama el domingo pasado? ¿Hasta cuándo va a seguir la ceguera respecto de la mafia que lidera Rodolfo Orellana, Benedicto Jiménez y Ereiberto Benítez? ¿Hasta cuándo seguirá propalando basura, juez justo y hasta cuándo seguirá protegiendo a este señor un diario toledista que ya sabemos cuál es? ¿Hasta cuándo? Muy bien, no hay que olvidar el punto, el objetivo de la denuncia que hizo Panorama este domingo. ¿Quién es Rodolfo Orellana Regifo? Se lo recordamos. El último domingo un reportaje de Panorama puso al descubierto a una organización delictiva dedicada al tráfico de terrenos, lavado de activos y falsificación de documentos que encabezaría el abogado Rodolfo Orellana Regifo y su fuerza de choque, su abogado, Benedicto Jiménez Baca, autodenominado sheriff, y el ex congresista, Eriberto Benítez Rivas. El pasado 5 de noviembre, el empresario Jorge Pasos Holder, accionista mayoritario de la Corporación Educativa CESCA, aseguró ser víctima de un atentado contra uno de sus vehículos, era una advertencia. Es una organización con la cual yo estoy peleando ya hace dos años. En principio esta organización ha mostrado la cara de una persona que para mí es la punta del iceberg. Según la denuncia de Pasos Holder, el terreno de 223 hectáreas que poseía en Lurín, valorizado en 14 millones de dólares, habría sido comprado en papeles por Juana Augurto Mendoza, quien revendió la propiedad en asociación con su hijo en prisión, José Mendoza Augurto, en una aparente operación de falsificación de documentos a cargo de Judit, la hermana de Rodolfo Orellana Rengifo. Porque si le hacen una pericia, usted sabe que esa firma de mi papá ustedes la han hecho, y bueno, la de mi mamá sí es, pero la tinta, la tinta... Sí, Mendoza, sí, Mendoza, las pericias también se les deja. En esta guerra de alta intensidad, el ex congresista Eriberto Benítez, aparente aliado efectivo de Orellana Rengifo, sería el encargado de desprestigiar a Pasos Holder a través de misivas en diarios locales. Si Pasos Holder tiene litigios con terceros, que lo siga, pero el tema es lavado... No con terceros, con su socio. Bueno, no es mi socio, digamos, pero estamos en una sociedad para luchar contra la corrupción. Si están en una sociedad, son socios. Bueno, ya, digamos que sí, somos socios. Si usted tiene razón, ¿por qué no contesta y se va? Si la razón lo asiste, ¿por qué se va, coronel? Otro es el caso del ciudadano argentino Néstor Sack, cuyo terreno de tres millones de dólares fue invadido en dos ocasiones, hasta que finalmente fue expulsado y despojado con aparentes documentos fraudulentos de su propiedad. El día 30 de junio me cae una invasión, me rompen el portón y se meten 100 personas adentro del club. Con revólver en la mano, machetes, palos. En eso escucho que me grito, mi hijito grita, papá, papá, desesperado, me volteo y uno de los delincuentes lo tenía con el rabo en la cabeza de mi hijo. El periodista Miguel Ángel Pérez, co-conductor del programa Radial Juez Justo, junto con Benedicto Jiménez, alquiló la propiedad de Néstor Sack para un supuesto evento y de un momento a otro, todo en papeles, la propiedad pasó a manos de Rosalía Vargas Chao, quien habría comprado el inmueble por 315 mil dólares. Según un documento de salud, Rosalía Vargas sería la empleada de Rodolfo Orellana Rengifo y también dueña de la propiedad de 14 millones de dólares del empresario Jorge Pasos Holden. Y vive en un asentamiento humano, nada te evitarte. Obviamente, este estáferro de Rodolfo Orellana Rengifo. Giovanni Paredes es otra de las víctimas de esta organización delictiva sin precedentes en nuestro país. Su hermanastra Blanca Paredes negoció la venta de la Plaza de Toros de la Familia, valorizada en 2 millones y medio de dólares. El nuevo propietario, el ciudadano Arrieta Vega, conserje de la familia Orellana Rengifo. Otras empresas que conforman la larga lista de denuncias contra Rodolfo Orellana Rengifo por falsificación de documentos, estafa, asociación ilícita y extorsión son el Club Alianza Lima, Scotiabank, el Banco Interamericano de Finanzas y la Municipalidad de La Victoria. La guerra ha sido declarada, mientras el sheriff Benedicto Jiménez, abogado de Orellana Rengifo, dispara desde la unidad de investigación de la revista Juez Justo a quienes osen enjuiciar a su patrocinado. Rodolfo Orellana Rengifo está en el ojo de las entidades judiciales. Y estos mafiosos que ahora han agredido a nuestros periodistas, tanto a Renzo Santana de 24 Horas como a Juan Carlos Vera de Panorama, han sido denunciados por utilizar además una revista llamada Juez Justo como una chaveta, como un arma blanca en contra de sus víctimas. Y ya esta semana renunciaron tanto el director de la revista César Gildebran Chávez como otro periodista José Enrique Escardó debido a la denuncia que salió en Panorama este domingo. ¿Y ahora qué van a decir? ¿Qué van a decir ahora en Juez Justo? ¿Van a preparar nuevos ataques en contra de sus víctimas, en contra nuestra? Nosotros vamos a seguir investigando a Rodolfo Orellana Rengifo todos los días y tenemos muchas más cosas que revelar y muchas porquerías y no nos vamos a cansar y no te tenemos miedo. Muy bien, sigue la investigación, sigue, ¿ok? No importa cómo ni cuándo nos agredas, mientras más nos agredas, peor va a ser porque más y más denuncias saldrán en su contra, señor Orellana Rengifo. Muy bien, sigue el revuelto.